La Comisa tiene el reto de intensificar este año la producción de cultivos varios en medio de un escenario bien complejo por los efectos de la COVID-19 y de la política de bloqueo contra Cuba. Dentro de la estrategia está incrementar los puntos de venta de productos agrícolas en cada uno de los 11 municipios. Los que venden ambulantes por ahí los venden mucho más caros y los veo bastante surtidos y la atención es muy buena. Tenemos variedades de productos como tomate, pepino, yuca, plátano, limón, cebolla, adobo, vinagre, vino seco. Hay algunos productos que la CCS no lo produce, lo adquirimos a través de otros productores de otras CCS. También es propósito recuperar terrenos cultivables con uso de la agroecología. La agroecología como concepto integral se entremezcla con todo tipo de producciones agrícolas y pecuarias. La agroecología intenta obtener del medio ambiente, obtener de la riqueza que existe disponible, el máximo sin dañar la base de recursos que lo sustenta. Alquizar es una de las localidades artemiseñas con gran peso en la producción agrícola, con compromiso se entrega al territorio y la habana. Una de las formas productivas con altos volúmenes se entrega cada año, aún insuficientes pero donde se sigue sembrando, es la CCS Fran País García. En el caso de las viandas tenemos malangas, tenemos plátanos, yucas, boñatos, con todo el cultivo que debe, excepto papas. En el caso de las hortalizas, que es un fuerte de nuestra cooperativa también, tenemos remolacha, tomate, ajo. Ahora en este momento estamos trabajando con la cenahoria. Yo tengo como 18 hombres y 3 mujeres, pero a veces no los puedo poner a los 18. Quisiera poner a los 18, pero a veces tengo muy poquito pedido, ¿entiendes? Entonces pongo 10, 8, ¿entiendes? Tengo 10 que los voy timoneando. A veces le pongo a los 18 porque tengo 3 mil masos, 4 mil masos. Ejemplos de constancia y buenos rendimientos es la finca Dos Amigos, atendida por el productor Alberto Blanco Fernández, con 23 hectáreas asistidas en la propia CCS. En mi finca tengo sembrado plátano, malanga, boñato, tomate, col, ajo. Mi experiencia es que por lo menos los intermediarios deben reducirse para que así el pueblo consuma con menos costo del consumo. Siempre buscamos el modo de que los mercados nuestros no tengan el precio tan elevado como los otros mercados. Siempre buscamos el modo de que el precio en nuestro mercado sea asequible para que los clientes lo puedan asumir. Intensificar la producción de alimentos en tiempos de alta demanda es tarea priorizada en Artemisa como parte del programa de soberanía alimentaria y educación nutricional. Desde Artemisa, Alexander Sos y José Luis Guía, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.